como están hoy vamos a hablar de toros en bogotá se entiende por tauromaquia a todo el conjunto actividades que van desde la crianza del toro hasta el momento de la corrida esta tradición que viene de españa sufre un revés en el 2012 cuando el alcalde de ese momento gustavo petro decidió no volver a prestar la plaza de toros de santa maría para las corridas de toros el gobierno de la bogotá humana buscaba dedicar la plaza de la santa maría para actividades culturales y educativas diferentes a la tauromaquia en ocho países incluyendo a colombia se permite las corridas de toros con excepciones como en méxico ecuador venezuela perú francia portugal y por supuesto en españa en el resto están prohibidas la ley 84 de 1989 que es el estatuto de protección animal prohíbe explícitamente provocar dolor torturar o matar animales en espectáculos públicos o privados pero exceptúa con toda claridad a las corridas de toros porque se destaca esto porque el mismísimo antonio caballero que es un líder de opinión nacional acusa con toda claridad a quienes tratan a la tauromaquia como un espectáculo de que no saben nada hay una dualidad en este problema y es que en las plazas como la de bogotá la de cali la de cartagena son consideradas parte del listado de bienes de interés cultural del consejo nacional de patrimonio cultural por otro lado el mismo consejo nacional de patrimonio cultural excluye a la tauromaquia como un bien inmaterial de la cultura colombiana este es el primer capítulo del problema de las corridas de toros en bogotá en los próximos días estaré subiendo el siguiente y último capítulo sobre la problemática no olviden seguirnos en redes sociales para que sigamos dialogando sobre los problemas de la ciudad